Hola, soy Amanda. Hace muchísimo tiempo que no grabamos y hoy voy a cantar Aitana Teléfono. ¿Quieres que lo ponga ya? Sí. Venga, vamos a ello. Solo cuando llueve me buscas, solo cuando frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón para decir la verdad, yo no hay nada que dar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que salvo en el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte. Para así olvidarte, una llamada perdida, fácil y solida. Tú puedes seguir, seguir rogándome, tú puedes seguir, seguir mintiéndome. No voy a seguir, seguir leyéndote. Cierra la puerta, la desparida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé, yo ya he estado sola y sola y estoy bien, no necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para así olvidarte. Oh, 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 oh. Solo cuando llueve me buscas, solo cuando frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para eso olvidarte. Para no llamarte. Muy bien Amanda, despídete de todos tus seguidores. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y dejar muchísimos comentarios. Y también compartirlo con todos vuestros amigos. Adiós. ¡Feliz fin de semana a todos!